Estamos en la segunda dosis con nuestra compañera del debate, María Jamardo, que hoy publica una nueva entrega sobre el nombramiento como fiscal para la memoria histórica de Dolores Delgado. Un nombramiento que parece que han acabado casi a tortas en el Poder Judicial por culpa de esto. Cuéntanos qué ha pasado exactamente, María. Bueno, pues hoy tenía cita el Ministerio Público para decidir sobre una serie de vacantes, de nombramientos que el fiscal general, el sucesor de Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz, había adelantado este jueves y que extrajo del orden del día del consejo ordinario que estaba previsto para el 19 de este mes. ¿Por qué lo ha hecho así? Pues porque quería, en ese tiempo, a designar a su predecesora y mentora, Dolores Delgado, para el nuevo puesto de fiscal de Estado de Memoria Democrática para el que ella ya se postulaba desde el año pasado, como publicamos en el debate en exclusiva, cuando inició de su cargo, os acordáis, como titular del Ministerio Público, por motivos de salud. Desde entonces han pasado un montón de cosas y, desde luego, hoy la tensión se respiraba en ese pleno del máximo órgano consultivo del Arte Ortiz, que, sin embargo, no ha hecho ni caso a esos siete vocales que no han querido participar. No es que no hayan votado, hayan votado en contra o se hayan abstenido de la votación, sino que simplemente se han negado a informar sobre ese nombramiento. Y antes nos atendían a una serie de peticiones que habían formulado de manera expresa y que reiteraron hoy en ese conclave para estudiar si Dolores Delgado incurría en alguna causa de incompatibilidad para las competencias que va a desempeñar a partir de hoy, si nada lo remediaba y nada lo ha remediado. Ha sido imposible, por activa y por pasiva, que el Arte Ortiz renunciase a celebrar ese pleno o, en su defecto, que renunciase a celebrar ese pleno, incluyendo el nombramiento de Dolores Delgado, que en realidad era su único objetivo. Pero bueno, como ya nos estás contando, el hecho de que siete directamente nieguen a tomar parte de todo esto, ya es definitoria de cómo ha sido la situación y en qué contextos ha producido este nombramiento. ¿Por qué había tanto interés en que Dolores Delgado llegase a este puesto, a esta Fiscalía para la Membra Histórica? Pues yo creo que, como casi toda su trayectoria reciente, desde que fue nombrada ministra de Justicia, salió del Ministerio, su resolución de continuidad ocupó la plaza de Fiscal General del Estado, algo que provocó un escándalo mayúsculo y ya nos hemos olvidado. Parece que una cosa tapa la otra, pero la realidad es que es algo inaudito en nuestra historia reciente y algo incomprendido por buena parte del resto de países de la Unión Europea y además, una vez limite como fiscal general, aspira a ascender a la máxima categoría del escalafón, a la primera categoría que ella no ostentaba cuando llegó a ocupar el Ministerio Público, liderando el Ministerio Público, y fue su sucesor precisamente al que ella ascendió como su segundo de abordo como secretario técnico y posteriormente propuso al Gobierno que la sustituyera, el que la elevó, la encumbró a esa cúspide como fiscal de sala de lo militar del Supremo, una plaza para la que no tenía ninguna capacitación previa, en tanto en cuanto es una plaza especialista de la que ella no había ejercido anteriormente. Y así las cosas, y cuando todavía está el Tribunal Supremo decidiendo si ese nombramiento, si ese ascenso se ajustó a los parámetros previstos, pues hay una nueva reedición de esa autóritas de la que hace Gala García Ortiz en las cuestiones que atañen a Dolores Delgado para designarla como fiscal de memoria. Ella ya se postuló, como os decía antes, en julio del año pasado para esa plaza, una plaza que ha sido creada a la medida de Dolores Delgado. ¿Por qué? Porque el anteproyecto de ley, que da lugar a la memoria democrática que el PSOE aprueba hace unas semanas con VIRDU, se produce en el seno de un Consejo de Ministros de la que ella es parte, es ministra de Justicia. Es cierto que después, durante la aprobación, ya no estaba en ese Consejo de Ministros, pero el texto inicial del anteproyecto sí fue consensuado cuando ella formaba parte de ese Consejo de Ministros. Posteriormente, y siendo fiscal general, presidiendo el Consejo Fiscal, que tiene que emitir informes perceptivos, aunque no vinculantes, sobre las distintas normas que van generándose en el ámbito legislativo de nuestro país, ella informó a favor de esa norma, de ese texto. Y hace unos meses, en enero de este año, el propio García Ortiz dictó un decreto que nadie tiene, que no aparece por ningún lado, que eso lo notificó verbalmente a los miembros del Consejo en la primera convocatoria que tuvieron este año, 2023, fue el que le atribuía a ella, que era fiscal de sala de lo Militario Supremo, una serie de competencias adicionales en materia de derechos humanos y de investigación de derechos humanos y crímenes en ese ámbito. Y así las cosas, pues parece que todo estaba encarrilado para que ella fuese quien ocupase esa plaza, insisto, de nueva creación, en la que hay una serie de incompatibilidades bastante manifiestas con la actividad que desarrolla su actual pareja, el ex juez Baltasar Garzón, que está especializado precisamente en este tipo de delitos, en su actividad como abogado y como presidente de una fundación que da conferencias y que colabora con órganos internacionales en el esclarecimiento de hechos de ese tipo. Además, con todo lo que nos estás contando, acabas de recordar efectivamente esa vinculación con el ex magistrado juez Baltasar Garzón. Tú mejor que nadie, María, conoces las guerras entre las distintas familias que componen el Poder Judicial, pero ¿quiénes son los apoyos de Dolores Delgado ahora mismo dentro del Poder Judicial? Porque, como bien decías, estamos en un momento en que parece una serie de Netflix, un capítulo supera al anterior y si nos olvida todo una velocidad de vértigo. Te recordar que cuando se conformó el gobierno de coalición, uno de los primeros sapos que se tuvo que tragar a Unidas Podemos fue el salto de Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado. Y bueno, se lo tragaron a disgusto, según hicieron saber a los medios, pero se lo tragaron, insisto. Dentro de las familias judiciales, ¿quiénes son los apoyos ahora de Dolores Delgado? Pues mira, hasta la fecha había sido su sucesor, Álvaro García Ortiz, al que ella premió y le ha devuelto los favores con creces. Pero también contaba con una serie de vocales dentro del Consejo Federal, tanto cuando ella era titular del Ministerio Público como posteriormente, después de su salida, que eran los miembros de la Unión Progresista de Fiscales, la UPF, a la que ella perteneció cuando no había dado el salto a los nombramientos políticos y que también es afín al actual titular de la Fiscalía García Ortiz. ¿Qué pasa? Que el año pasado se celebran elecciones al Consejo Fiscal y en un claro rapapolvo y desautorización de la carrera fiscal integrada por más de 2.000 profesionales a la gestión de Dolores Delgado, esa UPF pasa de cuatro vocales de los nueve que son elegidos democráticamente entre los miembros de la carrera a dos. Estos dos apoyos hoy se han pronunciado y sí han participado en la votación de Dolores Delgado como para el resto de los candidatos que concluyeron a otras plazas que estaba previsto cubrir hoy. Pero curiosamente uno de ellos no ha votado a Dolores Delgado, ha votado a otro de los fiscales que contaba con una experiencia y un prestigio bastante mayor que el de la exfiscal general para esta cuestión. Así que yo creo que los apoyos se quedan reducidos a García Ortiz y a las dos miembros natos del Consejo, es decir, aquellas que vienen por designación directa del fiscal general, que son la teniente fiscal y la inspectora fiscal, que por cierto fueron dos de los cargos que dejó designados Dolores Delgado antes de irse. ¿A poco más se reduce realmente el apoyo de Dolores Delgado? Pero sí que es cierto que la Fiscalía, si de algo peca o de algo carece, es de esa jerarquía impuesta, que en muchos casos es comprensible y necesaria para que todos los fiscales sigan un criterio homogéneo en los asuntos de importancia, pero que a nivel orgánico provoca estas escenas o estos episodios en los que, aunque el Consejo sea consultado y la mayoría no apruebe en un determinado nombramiento, lo critica, incluso se llega a participar en él mismo, pues el fiscal general tiene la última palabra. Pues bueno, por lo que nos estás contando, parece que el futuro de Dolores Delgado en el Poder Judicial, a tenor de lo que pase en el otro poder, en el Ejecutivo, no es tan holgado como el presente que ha estado disfrutando hasta hace poco. Pero bueno, seguro que tú nos lo sigues contando en el debate, María. Bueno, tiene cinco años por delante, salvo que esto se impugne, porque efectivamente hoy la Asociación Mayoritaria de Fiscales, los seis vocales en el Estado del Consejo, han pedido que se aclarase previamente si había esa causa de incompatibilidad por la profesión de su pareja antes de pronunciarse sobre la idoneidad para el nombramiento, cosa que se ha admitido. Si hubiese una impugnación de la decisión de García Ortiz de seguir adelante con la designación sin atender a esta cuestión previa y los tribunales anulasen el nombramiento, ¿habría alguna posibilidad? De lo contrario, yo creo que la señora Delgado disfrutará de cinco años como fiscal de esa área de memoria democrática y será dentro de cinco años, cuando caduce el tiempo asignado para esa plaza, cuando el siguiente, en el escalafón, el sucesor de García Ortiz, tenga que decidir si debe continuar o debe dejar paso a otro con un perfil más adecuado. Muchas gracias a vosotros, un abrazo.